...de comunicación para sus procesos internos y externos, que sea de una manera efectiva. Entonces nosotros somos los llamados a ser portavoces de esta situación, de esta situación. Yo creo que tanto Julián como Adrián y Don Edwin, en estos momentos nosotros estamos jugando un papel muy importante, más que detrás de un interés económico, porque todos estamos aquí, porque estamos retroalimentándonos y llevando a cabo sus proyectos, pero también hay un interés social, o sea, nosotros estamos en un compromiso con la sociedad, en donde tenemos que hacer de que las empresas se beneficien de todas estas tecnologías para que se genere desarrollo en las regiones, porque todavía hay gente que no sabe de esto, no le crea esto por desconocimiento. Entonces esa es la apuesta que nosotros tenemos que dar también, me parece a mí. No, 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 no. Bueno, hasta donde yo sé, y lo poco que he venido leyendo, bueno, si John Edwin sabe, adelante, mientras yo voy acá investigando. No, John Edwin, prefiero obviar. Dice que no. Bueno. Ahora sí. Bueno. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien, señores? Perfecto. Bueno, algo sobre Google Wallet es la forma de pagar, es una billetera virtual, ¿cierto? Solamente sé sobre eso. Sé que es una billetera virtual que te da la capacidad de pagar o está como tratando de hacer lo que hace Kibban o Paypal, pero ya aquí te daría la posibilidad de entrar a cualquier sitio y pagar por este lado, ¿cierto? Veo problemas porque, como ustedes saben, estas plataformas de pagos online, ustedes saben que Kibban, Paypal, o no sé si Paypal, Kibban no ha podido entrar a Colombia, no porque él no haya querido, sino porque los grandes, pues, bancos han dicho, pues, que tienen que dejar una valiosa o una cuantiosa suma de dinero por el solo hecho de venir a prestar el servicio. Entonces, no sé si estaré perdido, Adriano, Julián, o Mecorri, también Jorge y Mario. No, tranquilo, o sea, mire, esta plataforma se viene hablando de hace varios meses, en mayo ya habían hecho un pre-lanzamiento o comenzar a hablar de esto, y han hecho unas pruebas técnicas con la máquina de Coca-Cola, la expendedora de latas, y con un smartphone, sobre todo es una tecnología que se basa con tu teléfono smartphone, donde se pueden añadir todas las tarjetas de crédito o medios de pago. Entonces, me imagino que uno puede afiliar la American, la Visa, la Master, y todas. No sé si puedes añadir, podría ser Paypal, sería un hit, porque mucha gente también usa esto. Y, pues, la idea es eliminar prácticamente tener que usar dinero metálico, que es lo que ellos proponen. Bueno, esta es la era ya electrónica, ya se había hablado de hace muchos años, en las visiones futuristas, en que íbamos a tener monedas en los bolsillos. No sé qué tan lejos estamos para que sea algo masivo, pero puede servir a una realidad, no sé. Esta tecnología se llama, según leo acá en el smartphone, casualmente. Aquí, no se ve bien. Se llama Near Field Communications. Near Field Communications, NFC. ¿No? Es un sistema de pago. Sí, como te dije, yo lo habían presentado en mayo, pero a partir de hoy, para los usuarios de Nexus S. Eso solo va a estar disponible en Estados Unidos por ahora. Plataformas 4G.